... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Auspician. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Cambios importantes. Un día a uno, otro día a otro. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juan Carlos. Bueno, ¿hoy no hubo pinchadura? No, gracias a Dios. Mire, con lo que me ha costado. ¿Cómo es eso? ¿Vienen los servicios? Se demoran mucho, pero viene el servicio del seguro. Hay que esperarlo porque se comunica con Buenos Aires. De Buenos Aires lo derivan, lo llaman. La persona que tienen tercerizada aquí llega, lo que hace es cambiar la rueda nada más y después usted lo debe llevar a una gomería que lo arregle. Pero así es. ¿Todavía no te animás a cambiarlo, poner un gatito? No puedo, quedan muy duras, ajustadas, yo no tengo la fuerza suficiente. ¿Vos sabés que parece que luz que se quema ahora no la reponen? Bien, porque ahí en la Avenida Córdoba hay sitios que están oscuras desde el día que llovió. A Meguino y Rivadavia y una Boca del Ojo. Pero antes había alguien contratado. La empresa que está contratada. Y está contratado, entonces hay que echarle la culpa que tiene que reponer las luces. Además, lo pagás en la boleta de la luz. Porque esto es peligrosísimo, donde yo te digo hay una parada de ómnibus, gente absolutamente extraña a la zona y todo en oscuridad. Aparte el que espera el colectivo también es inseguro porque nadie sabe qué le va a pasar. Y esto está pasando frente al Colegio San Paul. Bueno, recuerda que yo le decía el socavón que había en la calle Sarmiento antes de Córdoba, lo han tapado con tierra. Con tierra, para llover y se va a volver a hacer. Y hay otro acá en la avenida Córdoba también grande. No sé, parece que hace falta. Va a tener que darle un tirón de oreja a la empresa contratada porque está cobrando bastante. Las empresas están cobrando por esto. Tendrá problemas, no sé, de qué tipo. Que la gente paga. Paga los servicios, paga las tasas, paga todo. Ahora, que no haya luz en pleno centro, en una parada de ómnibus, es peligroso. Y hay mucha gente que ahora, cuando sale de trabajar a la noche, a veces camina, se va y vuelve caminando. O viene muy temprano caminando. Y esa gente necesita por lo menos tener una iluminación que es seguridad. Ya se está repartiendo nuevo mundo. Hoy apareció un poquito antes. 20 y 35 se empezó a repartir. Y el título de tapa, ¿qué es lo que dice? Está parada la reforma política en la Cámara de Diputados, que incluso el mismo gobierno lo propuso en el discurso anual del gobernador, también lo volvió a proponer. Nos dicen que es en diputados. No hay ciertos intereses en ellos que no quieren cambiar ciertas reglas de juego. Como por ejemplo puede ser la boleta única o cambiar el sistema del CIPAT. Es el momento de hacerlo porque ya después, cuando está cerca de la campaña, todo da para su eficacia. Pero no lo están haciendo. Los diputados no están tratando ese tipo de cuestiones. Y que hoy es una exigencia de gran parte de la sociedad. Hay un tema. Milei aparentemente está negociando directamente él con los legisladores. Dijo que lo iba a hacer al menos. Sí. Hoy, en los últimos 10 días, se ha reunido dos veces con los jefes de bloque. En la Cámara de Diputados hoy dio su rendición de cuenta que tiene que hacer mensualmente en cada una de las cámaras el jefe de gabinete. Fue la primera vez que fue Guillermo Francos. No pudo terminar porque afuera del Congreso los movimientos piqueteros, sumado a la reunión de los miércoles de los jubilados, se enfrentaron con la policía, hubo represión, y ante esto se retiraron los legisladores kirchneristas. Pero hay varios legisladores del PRO que criticaron algunas cuestiones de gobierno. Por ejemplo, Ritondo criticó muy fuerte esta decisión del gobierno de considerar como secretos de Estado cuestiones como si han hecho caniles y el precio que tiene. El gobierno considera que, porque ha regulado lo que ha sido la ley, una ley que tiene 8 años, recién ahora se ha reglamentado, y considera que hay cosas que no tiene que informar. Yo no sé qué es lo que tiene que ver con una información de seguridad nacional, saber si han hecho caniles y el precio de los caniles. Pero como no lo quieren informar... Lo transforma en una cuestión nacional. Y en una cuestión que preguntás más. Si lo lógico es decir, mire, sí, tengo tantos perros y tantos caniles, y nada más. Más o menos se calcula que las obras que han hecho para acondicionamiento de los perros son 2 millones y medio de dólares. Claro, 2 millones y medio de dólares. El tema es que si uno lo compara con los sueldos de los jubilados, realmente queda todo desfasado. Y que no les esté vetando leyes referidas a jubilados y se gastan en caniles, este es el tema de fondo. Este es el tema de fondo. Queda pagando. Bueno, sigamos. Patricia Moreno. Y hablando de los jubilados, hoy el presidente del Colegio Farmacéutico, junto con el titular de los propietarios de farmacias, dijo que han visto, están viendo un decrecimiento, una retracción muy grande en torno a la venta de medicamentos, porque la cobertura que tenía el PAMI, que hacía que algunos jubilados pudiesen acceder a más de un remedio, porque hay personas que tienen tratamientos y patologías que necesitan una medicación constante, a raíz de que se quitó esta cobertura, hay mucha gente que va, pregunta, ve cómo puede hacer, si se los pueden vender por blister, hay medicamentos que no se puede hacer esto, que tienen una receta y demás se deben llevar a la caja, pero están viendo una gran retracción de gente que no puede comprar los medicamentos, a raíz de que se le acabó la cobertura que tenía, después de muchos aportes, los afiliados al PAMI han perdido esto, y mucha gente está dejando tratamientos. Bueno, esto es grave, ¿no? Joana. Sí, Emiliano Diu Martínez y Lautaro Martínez son candidatos a ganar el Balón de Oro 2024. Hoy se conocieron quiénes son los 30 futbolistas que la prestigiosa revista francesa empieza a nominar para ser el próximo ganador de este Balón de Oro. Algo que daba muchísimo la atención es que después de 21 años, ni Olen Messi ni Cristiano Ronaldo aparecen en el listo. Bueno, es lógico. Ya están un poquito veteranos. Sí, es así. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en Pampa del Chañal? Lo que pasa es que en Hachal parte de la población, la parte importante no es que esté en contra de la minería, pero sí de la minería en ese lugar. Con lo cual el Consejo Deliberante votó en forma unánime que en ese lugar no se pueda tener proyectos mineros. ¿Cuánta gente vive en Pampa del Chañal? ¿Patricia? Sí, tienen que ser muy pocas familias. Tienen que haber unas 2.000 con eso por las elecciones, yo me acuerdo. No, 2.000 familias no, puede ser 200 familias. Claro, no, hay un poco más, porque acuérdense que en una época esa gente fue, no creo que lleguen a 2.000. Lo que pasa es que ahí está una cuenca hídrica en donde ellos dicen abastece gran parte del riego de Hachal. Ya le averiguo cuánta gente tiene. Es por el resguardo de la cuenca hídrica. Sí, está bien. Es lógico que defiendan esos intereses. Pero lo que sí, yo recuerdo una vez haber ido a Hachal, a un comedor muy conocido, y pedir los famosos chivitos cachayeros. Y me dicen, no, ahora viene todo de San Luis, porque toda la gente la trajeron al centro, la jubilaron, le dieron casa en el centro, y a la gente que tenía animales para vender, ya no hay acá. Y este es el problema, ¿no? De muchos años, no es de ahora, ¿no? Es más fácil para tener un voto darle una casa, o darle una jubilación, o llegar a un acuerdo para algo. Y la cantidad de cachayeros que se han formado, que han sido profesionales y que no han podido volver a Cachar porque no tenían posibilidad de trabajo. Entonces, si vos no querés ser un departamento que expulse población, tenés que tener actividades que le permitan seguir viviendo ahí. Esa es la pregunta que se tiene que hacer. Sí, ahora, si el Estado va a seguir mandándole fondos para mantenerse... Yo creo que hoy Cachar tiene que pelear por otras cosas que son fundamentales, como por ejemplo, que si van a tener la gran minería, la Ruta 40 tiene que ser apta para que pasen 200 camiones por día. Realmente es peligrosa la Ruta Cachar. Es realmente peligrosa. O como hay en otros lugares que parte de la ruta sean caminos mineros que van por otro lado por donde va el turismo, por ejemplo. Entonces, pero hay inversiones muy importantes que tienen que hacerse y quizás son las que hoy tendrían que estar más preocupadas. A mí siempre me llamó la atención que las básculas, tanto la que está en el camino a Cachar como la que está en el camino a Mendoza, no funcionen. Y a Causete tampoco. Y a Causete tampoco. Entonces, eso sí es entregarse de pie y mano. Porque son cosas que uno debe exigirle a las empresas. Miren, ustedes rompen el camino, ustedes lo arreglan. Ustedes háganme esta ruta, háganme... Y eso, si les interesa el negocio, lo van a hacer. Y ahí los cálculos son muy sencillos. Tanto peso, tenés que tener tantos ejes y podés tener determinado camión. Otro peso, otro tipo de camión. Y no hay otra que eso. Es muy fácil controlar. Juan Carlos, hasta el 2010 tenían 740 habitantes en el 2010. O sea que 200 familias era lógico, 100 familias. Ahí está. 740 en el 2010. Yo creo que Américo García era nacido por ahí. Sí. Que era ciudadano ilustre de Pampa. Bueno, ¿algo más de Joana? Sí. Esta mañana habló Lionel Scaloni en conferencia de prensa previo al partido que va a ser mañana de la Argentina contra Chile por esta doble fecha eliminatoria ya para empezar a prepararnos para el Mundial en Estados Unidos. La cuestión es que empezó a hablar mucho sobre... Le empezaron a preguntar ¿y quién va a llevar la cinta de capitán? Y él dice que todavía no tenía definido porque todavía no tiene definido bien cuál va a ser el once inicial entonces una vez que tenga definido eso va a hablar un poco de quién va a ser quien lleve esta cinta. Suena que va a empezar a entrar titular Nicolás Otamendi y es el principal candidato a poder llevar la cinta de capital si no entra de Paul sería otro de los posibles candidatos y también habló obviamente del homenaje a Di María que va a haber mañana en el Monumental. Pero no va a jugar Di María. No. Di María no va a jugar. No, no, no. Di María no va a jugar no va a entrar a la cancha como jugador solo se le va a rendir un homenaje. Bueno, eso sí me parece bien pero hacerlo entrar a once minutos y perderse un cambio ojo que el partido con los chilenos es difícil hay mucha rivalidad puede haber mucha violencia porque siempre terminan y hay varios jugadores de Argentina que no juegan es decir aparte de Messi aparte de Di María también está Taliafico es decir es un partido difícil es así los dos partidos pues tiene ahora Argentina y el mar de Colombia con Colombia es mucho más difícil recordemos que mañana a partir de las 20.45 empieza la transmisión del partido a las 21 por Telesol con lo cual no va a haber la ventana mañana bueno Patricia vamos a recordar que mañana los docentes de gestión estatal y privada tienen una jornada de capacitación motivo por el cual mientras los docentes se capacitan los chicos no tendrán actividad escolar sumado a esto es que en la provincia los universitarios van a cumplir los profesores medidas de fuerza o sea que la actividad escolar mañana va a ser algo complicado no hay posibilidades de que sean distintos días que no sea el horario de clase todo coincidió en un jueves negro no así que ni universitarios ni escolares primarios secundarios y inicial nada estamos en un momento que si con todos estos cambios tal vez el doctor Levato nos explique los cambios que se vienen en materia tecnológica y con chicos que no entienden las operaciones básicas que no entienden lo que leen y con que hayan siempre motivos para no tener clase creo que el futuro es negro enseguida vamos a hablar hay un centro de estudiantes en la universidad de buenos aires que su campaña es que si ellos ganan van a proponer que no haya matemática en el ciclo básico y bueno si sigan así no se dan cuenta lo que pasa ni lo que viene no se dan cuenta creen que la educación es un simple tema de salarios no o de facilidad de educación la oportunidad de abrir puertas o sea la educación les abre puertas a diferentes lugares mientras uno sabe es más libre porque no necesita de otro que le esté mandando o haciendo y aparte le dan la posibilidad de siempre conocer más es que ha salido un defensor de de maduro de la navidad el 1 de octubre ah si bien hemos dado una serie de whatsapp Antonio de tomaso Antonio con datos dice que en navidad en alemania comienza el 1 de diciembre y dura un mes está bien en italia comienza el 6 de diciembre hasta el 31 y en méxico del 6 de diciembre hasta el 6 de enero pero es diciembre pero es diciembre ahí en nuevo mundo hay un chiste de Miguel Camporro que está José con la Virgen María y en donde decía embarazada a punto de tener familia la Virgen María y decía tenemos fecha para diciembre y Maduro dice no mi pana se adelanta todo para octubre como que me llamo Maduro entonces Virgen María tiene que adelantar el parto dos meses tres meses casi se puede tomar la chiste nada malo de Maduro no hay otra forma pero bueno es que él es un personaje risueño si no fuera tan tenebroso sería risueño ridículo hay 5 millones de venezolanos o 6 millones de venezolanos que no pueden vivir en Venezuela como cualquier cosa hasta es una anécdota lo de navidad comparado con eso y que haya gente que lo defiende todavía porque hay gente que lo defiende hay 100 jóvenes que han sido detenidos porque se expresaron en contra de las elecciones y son chicos que tienen de 14 a 15 años que están pidiendo a las Naciones Unidas que los liberen Johanna tenemos concurso de intérpretes hoy es así después de la pausa comienza el concurso de intérpretes última ronda de la primera etapa es cierto que es posible que no se presente uno de los cantantes es así uno de los cantantes por temas laborales parece que no nos va a poder acompañar digámoslo concretamente ha comunicado que en la empresa donde trabaja no le han dado permiso de presentarse hoy por lo tanto vamos a decir el nombre y el apellido y si es posible el nombre de la empresa para que se vea cuál es la sensibilidad cultural que tiene esa empresa esto se anuncia con anticipación eso viene desde mucho tiempo y es después de las 9 de la noche que se sepa es bueno así que después le decimos cuál es la empresa no sé si tenemos lo de la empresa a último momento porque no se ha mentido también la persona y si le ha dado un permiso pero él arrugó no, no creo no creo que nos haya mentido no bueno qué pasa con las adolescentes embarazadas precozmente según los datos de salud pública hay un 10% de embarazo adolescente en San Juan si viene un poco más bajo que lo lo nacional no pasa tanto por la edad del embarazo sino por la voluntad de si tienen o no intenciones de quedarse embarazada seguro que un altísimo porcentaje de ese 10% no ha buscado quedarse embarazada de esa edad y eso es una cuestión de educación sexual es de educación sexual es decir nadie le está negando a que tenga sexo entendamos o no estamos hablando de embarazo enseñarle para no quedar embarazada es así es sencillo la cosa por eso alguien lo quiere meter como un problema no sé teológico y no, no es es un problema práctico a que edad decide tiene el derecho y la libertad de poder tener hijos y no por falta de educación sexual que tenga hijos antes hoy en día hay muchos métodos para no quedar embarazada y no les crean al novio que diga no, que mira no que tome las precauciones esto es así y este es un drama porque esa chica ya queda empieza a subir vida activa con un problema tiene que alimentar un chico tiene que cuidarlo a lo mejor tiene que dejar de estudiar este es el problema que gira alrededor de esta cosa bueno también le agradecemos a Antonio Tomaso porque nos manda cuántas familias hay 190 familias votan 774 personas casi las 200 familias que decía sí pero Patricia Moreno nos dijo recién el mismo le puso un cero de más preguntarle Antonio de Tomaso qué va a pasar con mi ley y la Cámara de Diputados van a aprobar las reformas políticas o no qué encuesta tiene él lo mejor nos dice enseguida bueno quedó un tema algún tema o pasamos al doctor Levante únicamente que de nuevo se dieron las cifras de la Universidad Católica Argentina en cuanto a la pobreza a nivel nacional que siguen siendo números totalmente ilógicos y bochornosos el 52% en el primer semestre en la pobreza sigue aumentando no estaba a este nivel desde el año 2004 yo digo la estabilidad es muy importante pero también es importante que la gente tenga que comer que tenga un trabajo porque la estabilidad cuesta de ojo 52% pobreza y 17,9 18% indigencia yo creo que Argentina no es un país para esos números no es un país para esos números muy bien nos acompaña entonces el doctor Hugo Levato astrónomo hay dos después vamos a hablar de los temas que le habías planteado también muy interesante pero hay dos fenómenos astronómicos que van a ocurrir en los próximos días de las próximas semanas uno tiene que ver con un eclipse ese es el que el que está más precisamente determinado el 2 de octubre hay un eclipse solar que en este caso en la Argentina se va a ver en una franja de 190 200 kilómetros en la Patagonia se va a ver como anular cuando se produce un eclipse anular y cuando la luna está un poquitito este más alejada de la tierra y entonces no llega a cubrir completamente al sol sino que deja un anillito alrededor de la luna y ese es un eclipse anular cuando lo cubre totalmente es un eclipse total y cuando no lo cubre totalmente es un eclipse parcial en este caso es un eclipse anular que se va a ver en la Patagonia el comienzo de la anularidad es en el Pacífico viene la franja desde el Pacífico pasa a Chile pasa por la isla de Pascua y penetra en el territorio argentino por el Parque Nacional Perito Moreno expliquemos a la gente cuando se produce las causas que se produce el eclipse claro el eclipse se produce porque la luna interfiere entre la tierra y el sol y entonces lo tapa al sol y porque se da en el sur y no en otras partes bueno porque es como digamos así si yo tengo esta copa muy cerquita mío no te cubro totalmente totalmente pero si estoy un poquitito corrido por más que la copa no cambie de posición yo te veo entonces si yo no estoy en el eje que une la tierra la luna y el sol en esa franja de 190 kilómetros lo voy a ver parcial es lo que va a ocurrir en San Juan Buenos Aires que vamos a estar fuera de esa franja de 190 kilómetros aquí no lo vamos a ver lo vamos a ver parcial en San Juan el 50% del sol va a estar cubierto nada más y a medida que te vas alejando y a medida que te vas alejando en el norte argentino va a ser el 1% el 2% en esa franja esto lo importante que tienen los escritos es que hay todo un turismo que se arma a raíz de esto es decir cuando lo vimos en San Juan cuando fueron el eclipse son miles de personas que van viajando por el mundo buscando participar en el mismo lugar del eclipse todos los fenómenos que tengan que ver con la naturaleza atraen a la gente hay gente que va a estar en medio de un tornado y hay gente que quiere ver el eclipse e incluso lo cuentan como parte de digamos de sus pines que se cuelgan de estado en el eclipse tal en el eclipse tal sobre todo el eclipse total porque el eclipse total hay esto que vemos es un anular eso no no ese es un eclipse total total claro ahí está anular ese es anular ahí hay un anillito alrededor del sol en el eclipse total como ese caso antiguamente se utilizaba para estudiar esas regiones cromósfera que se ven alrededor del sol hoy en día eso está superado porque los con satélites se pueden hacer eclipses artificiales y tapar el sol completamente y entonces uno estudia lo que queda alrededor fíjense lo que es el fenómeno de la televisión ha hecho que todos estos fenómenos lo vivamos en casa porque seguramente este eclipse va a ser transmitido claro hay enviados a la zona por ejemplo no es lo mismo estar con un equipo de televisión en la isla de Pascua y mostrarlo en la isla de Pascua lo que pasa que el eclipse solar tiene otras connotaciones para los que están ahí la temperatura baja el eclipse total la temperatura baja abruptamente muy grande la bajada y lo notamos nosotros cuando es un día nublado nos quedamos sin el sol pero hay oscurecimiento y entonces los animales que tienen hábitos nocturnos creen que llegó la noche y entonces empiezan con los hábitos nocturnos a los que están acostumbrados es un fenómeno muy interesante es a las 17 y 30 para en números redondos porque depende 17 y 29 17 y 28 ¿San Juan fue a esa hora más o menos? claro acá en por ejemplo en el Parque Nacional Perito Moreno la anularidad va a durar del orden de 6, 7 minutos en San Julián 5 minutos eso es dentro de la franja en San Juan va a ser parcial y lo vamos a ver unos pocos minutos como parcial bueno vamos al otro tema cometa también hay un cometa tenemos yo tengo al menos el recuerdo del cometa Halley que fue en 1986 que incluso plena madrugada fuimos al observatorio en Chimbas a poder verlo y fue una cuestión mundial claro esto me imagino que no tiene la trascendencia el Halley bueno es que todos predicen que es el cometa del siglo porque vendría super brillante de acuerdo a los cálculos el problema que existe es que el acercamiento más grande al sol es el 27 de septiembre ahora verlo y lo vamos a tener en la primera quincena de octubre con un brillo importante pero existe un problema si el 27 de octubre cuando está más cerca del sol del orden de 70 80 millones de kilómetros la presión del sol lo destruye entonces el cometa se va a partir en varias partes y no va a alcanzar el brillo que tenemos esperado una vez que el cometa se acerque al sol se va a desarrollar la cola en el sentido contrario a donde está el sol porque el sol es el que produce la cola y lo expulsa expulsa los gases hacia el otro lado de donde está viajando el cometa entonces los cálculos indican de que este cometa va a ser brillante va a tener una gran cola y se va a poder ver inclusive a simple vista y de día por el brillo que va a tener ¿cometa qué es? roca y hielo el cometa es roca hielo y algunos gases volátiles por eso cuando se acerca al sol todo se sublima y se produce esa cola tremenda que muestran los cometas indudablemente que hay algunas teorías que son indemostrables el cometa tiene generalmente agua y alguna de las teorías de cómo se produjo el agua en la superficie terrestre en los comienzos es porque hubo una gran cantidad de impactos de cometas y eso trajo el agua a la tierra pero es una de las tantas cosas teorías indemostrables que no se pueden comprobar Hugo de cambio de tema ayer estábamos hablando con Ricardo Zunino y me estaba él nos estaba contando que se prevé para que alguien gasta un futuro minero y turístico muy fuerte pero que es necesario que los sectores ya comiencen a conversar porque la contaminación visual puede afectar incluso la parte astronómica si hay una hay una ley de protección del cielo que son 700 mil hectáreas creo claro son son del observatorio son 75 mil hectáreas que se expropiaron pero lo que pasa que cuando se crea el parque nacional en la época de Menem al observatorio la responsabilidad de Casleo está solamente en 415 hectáreas que es lo que quedó fuera del parque nacional en el parque nacional hay dos bolsones uno de 39 hectáreas que es la estación Carlos Chesco que pertenece a la Universidad de San Juan y el otro bolsón son 415 hectáreas que pertenecen al CONICET Secretaría de Ciencia y Técnica CONICET en particular creo que así está ahí pero de todas maneras centrado en el lugar donde está el telescopio hay un radio de 15 kilómetros donde hay protección del cielo lo cual implica de acuerdo con la ley de protección que no se pueden colocar industrias no se pueden hacer explosiones lo que nos decía es que por ejemplo en los días en donde hay un cielo muy limpio desde Barrial se pueden ver las luces de Mendoza las luces de Uspallata y la luz acá de la capital desde el leoncito mismo si en un día que está nublado en San Juan por ejemplo en la ciudad de San Juan uno mira hacia el tontal o sea mira hacia el este desde el leoncito y ve bastante reflejo porque las mismas nubes permiten ver esa iluminación de San Juan eso no hay forma de controlarlo porque cuando una astronómicamente está probado que cuando una población tiene más de 50.000 habitantes chao ya perdiste con el control del cielo y San Juan es una ciudad grande entonces pasa en ciudades que están cerca de los observatorios por ejemplo en Tucson donde yo hice la beca postdoc pasa lo mismo Tucson es un lamparón que se ve desde Kid Peak National Observatory se lo ves perfectamente pero se puede controlar en el caso de Barrial porque Barrial es pequeño se pueden poner filtros en los artefactos lumínicos de manera tal que no vaya la luz para arriba lo cual es beneficioso para los usuarios porque toda la iluminación va para abajo eso se puede controlar Barrial debe tener 5.000 habitantes no creo que tenga más sí pero habitantes fijos sí fijos pero llega época de turismo sí no hay capacidad hotelera que aguante porque tienen todos los gendarmes la parte se va extendiendo Barrial Tambería ya se está uniendo entre los dos hay vitivinicultura que está creciendo hay cultivo de ajo importante madera de álamo hay aromáticas es decir tiene un crecimiento grande yo creo que la zona toda la parte la franja andina es la que más va a crecer sí probablemente y eso hay que hay que controlarlo de alguna manera porque si no el deterioro va a ser muy grande bueno hace unos años en la época de la gestión de Gioja salió una ley en donde todo lo que es el parque mercedario no puede haber proyectos mineros claro pero es que aparte se pueden hacer las cosas con zonificación independientemente de eso es el nacimiento de las aguas claro por eso todo se puede hacer claro pero hay que conversar con planificación esto que planteaba anoche Ricardo Zunino es la lógica ¿no? sí bueno y esto del observatorio de los chinos ¿qué noticias hay? sacamos una nota de Gustavo Martínez donde planteaba el tema de lo difícil que es la integración cuando no hay puntos de contacto con el idioma ¿no? que es muy difícil los chinos no hablan inglés no hablan inglés han traído a una mujer ahora con él el nombre Lorena que habla español y entonces hay una facilidad de interacción normalmente van a las ferreterías con la foto de la parte que necesitan con el traductor con el celular que traduce y lo mismo en el supermercado van al supermercado para comprar comida pero evidentemente los 20 chinos que deben estar en este momento allí les resulta es otra cultura es difícil es difícil esto estaba visto desde el punto de vista de algunos docentes de la universidad que pensaban que era una experiencia muy interesante ¿no? un pueblo andino en contacto con gente de otras culturas y que podía salir de ahí pero aparentemente los resultados no han sido lo buenos que se esperaban no, además es muy provisorio porque los chinos terminan de instalar la antena y no van a quedar tantos chinos se supone que tendríamos que tener argentinos interactuando en la zona y vamos a tener argentinos usuarios también e ingenieros argentinos participando en el mantenimiento del radiotelescopio eso es lo ideal por otra parte vos sabés que los chilenos que en algunas cosas pueden estar muy atrasados pero en otras están bastante adelantados destinaron una parte de lo que producía el cobre para becar chicos que viajaran a hacer doctorados o cursos de posgrado en la India y en China entonces les pagaban una beca un año dos años tres años cuando volvían hablaban el idioma y eran una especie de embajadores de los dos mercados más grandes del mundo o sea pensando que esto se tiene que dar algún día yo digo pero aparte en China que necesita la confianza con el otro para hacer negocio empecemos a hablar un poco de chino y no que viajen siempre los que viajan a hacer negocio que termina ese es un problema bastante complejo la Argentina se atrasó en muchas cosas porque realmente nuestro país estaba en picada tenemos un abajón del PBI inclusive así que es un problema complicado de todas maneras fíjate Juan Carlos Chile es muy importante desde el punto de vista astronómico porque no es Chile sino que el territorio chileno hay tres lugares super en el mundo para colocar instrumental astronómico Hawái la isla de la palma y el norte chico chileno porque la condición necesaria para tener un lugar super es unas montañitas cerca de una gran masa de agua y que esa masa de agua esté bañada por una corriente fría en el caso de Chile es la corriente de Humboldt por eso el océano pacífico en la costa chilena es super frío bueno es excelente para eso pero no son observatorios chilenos los que hay son todos observatorios japoneses europeos y norteamericanos que han aprovechado el lugar para instalar los instrumentos muy bien muy bien Gracias por ver el video.